Continúa en 3 y 2. Me parece que fueran como las 10 de la noche. Bueno, a las 6 de la tarde, hoy tengo el placer de compartir en 3 y 2, les repito, desde el estudio 3D en el estudio de televisión, estamos haciendo algunos cambios de imagen en el estudio principal con la rectora Tania D'Amelio. Rectora, bienvenida en 3 y 2. Y hay que convencer por el principio. ¿Qué ha hecho el árbitro electoral para garantizar la estabilidad de este país? Porque cuando uno revisa las redes sociales, los llamados, las movilizaciones, yo creo que en Falcón hubo algún hecho muy minúsculo de violencia, el CNE queda como en el centro del debate político nacional. ¿Qué se ha hecho para garantizar que todas las fuerzas políticas del país jueguen bajo las normas de la democracia? Bienvenida en 3 y 2. Primero agradecida, Jordán, por la invitación. Y no pudiese iniciar respondiendo esa pregunta antes que agradecerle a Dios que ciertamente hoy, en tanta incertidumbre, en los cuales tuvimos que suspender nuestras actividades en las oficinas regionales y dejar un equipo muy mínimo en cada una de las oficinas regionales resguardados por equipos de seguridad, podrás tú entender cómo hoy se sentían los trabajadores del Consejo Nacional Electoral, ¿no? Y como sabemos, pues, cómo trabajan nuestros compañeros de trabajo, porque al final son nuestros compañeros de trabajo, es la familia ceneísta, que están totalmente en una incertidumbre, porque hay un sector político que cuando se les ocurre, pretenden ir al Consejo Nacional Electoral, y aparte de eso, es amedrentando a nuestros compañeros de trabajo, porque cuando tú comienzas, ahora sí vamos, ellos tienen que decidir y vamos a tomar todas las horas. Una cosa es que yo diga, voy a entregar un documento y voy a ir en visita a que vamos a tomar el Consejo Nacional Electoral, vamos por ello. ¿Cómo pueden sentirse nuestros compañeros? Entonces, agradezco a Dios, uno, de verdad que ese sector, esos venezolanos y venezolanas conscientes que quieren la paz, que aman la democracia, que hoy levantaron su voz en defensa de la institucionalidad. Yo quiero aprovechar estos medios de comunicación, este medio de comunicación, para agradecerle a todos esos venezolanos y venezolanas que hoy se levantaron nuevamente, dando su voz a la paz, al amor, y reivindicando a la institución que tanto ha hecho por la democracia de un país tan hermoso como este. Rectora, es difícil, usted es la rectora, representante de un poder que garantiza el bienestar de todos los venezolanos, de oposición, revolucionarios, chavistas, no chavistas, los que votan por la MUT, los que votan por X, Y, Z. Pero cuando yo le hablaba acerca de que son el objetivo principal de estos ataques, es justamente por esa preocupación, y yo quisiera que recapitularan. ¿Cuáles han sido los pasos? Vimos una exposición de Tivisa y Lucena, donde la rectora principal decía, miren, esto ya se ha hecho, los tiempos son estos, ustedes hicieron esto en tal fecha. ¿Qué ha pasado desde el mes de abril de este año? Porque cuando yo revisaba las redes antes de comenzar, pues la insistencia sigue siendo esa que usted dice. Bueno, vamos a ir a exigir que hagan lo que tienen que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer el CNR, rector? Sí. Hoy, por cierto, un compañero nos decía, bueno, rectora, pero ellos nos exigen a nosotros que trabajemos y ellos son los primeros que están obstaculizando el trabajo de nosotros, porque eso es así, ¿no? Un poco compartiendo... Claro, y se tuvo que mantener cerrado el CNR, ¿no? Sí, compartiendo un poco lo que nos mencionaba hoy el compañero. Pero ciertamente, fíjate, hemos estado trabajando arduamente todos estos meses. Uno, por supuesto, para este proceso, este proceso de referéndum, en el cual la presidenta presentó públicamente un cronograma... Ojo, fue público y notorio la presentación de un cronograma donde hablaba paso a paso cuáles eran los procesos que ya se habían llevado y los procesos que continuaban. Ahora bien, yo me pregunto... Ojo, no es la primera vez que lo hago. Yo me pregunto nuevamente, si yo te dije a ti cuándo era que nos íbamos a reunir en el directorio, cuándo la Junta tiene 15 días, porque la norma lo indica, porque yo quiero recordarle al país que hay una norma, hay una resolución para llevar el referéndum, para llevar este proceso, este proceso que está en esta, que va a la segunda etapa, y nos regimos por una norma que dice que la Junta Nacional tiene 15 días para hacer la propuesta como debe ser el proceso del 20%. Y entonces, eso lo explica al país, lo explica al mundo, tiene una norma que también es pública, y tú todavía dices, voy a ir al CNE y le exijo la fecha. Yo digo, bueno, pero que definitivamente... Esa es la excusa, definitivamente lo digo con mucha responsabilidad, porque ahí hay conversaciones incluso con el sector de la oposición que está llevando este proceso, que además de eso ellos conocen este proceso, esta decisión, porque se les fue entregado incluso a la organización política, a la MUD, este cronograma. Entonces yo creo que básicamente, bueno, ahí hay un doble discurso, lamento decirlo, sé que hay un sector político de oposición que quiere la democracia, que participa en fortalecer la democracia, y bueno, y ese sector que está en contra de la democracia, en contra de la paz, precisamente es el que hace el llamado a ir a las oficinas regionales, porque yo no quiero dejar pasar, Jordán, que no es la primera vez que son atacadas nuestras oficinas. En el 2014, un sector político que en estos momentos está haciendo el llamado a ir a las oficinas regionales, fueron los que destruyeron nuestra ore del Estado Zulia, donde nuestros trabajadores tuvieron que mudarse de sede, donde atacaron la ore de Táchira. Es decir, tú me preguntas, entonces, si ya yo te di la fecha que haces tú convocando para amedrentar a mis compañeros de trabajo a que te den una fecha que tú conoces. ¿No? Entonces, bueno, precisamente en este momento la Junta está elaborando el proyecto para ser presentado ante el Consejo Nacional Electoral, que es definitivamente donde tomamos la decisión, porque ese es el cuerpo colegiado. El cuerpo colegiado toma la decisión cómo va a ser ese proceso del 20%, que no es el referéndum, es un proceso anterior a la fase del referéndum revocatorio. Vamos a hablar de esa, ¿me parece? De esa fase, rectora, porque fíjese que en una primera instancia veíamos a la MUD y tratábamos de explicarle a la audiencia, las firmas que se recogieron en esta primera etapa no son para solicitar el referéndum, son para autorizar a la mesa de la Unidad Democrática a que inicie el proceso. Pero cuando uno ve el discurso de la oposición tiende bastante a confundir qué se ha entregado, qué se ha verificado y usted acaba de decir, bueno, nosotros conversamos con la gente de la MUD, están al tanto de todo, no entendemos por qué seguir diciendo, vamos al CNE, qué se ha hecho hasta ahora y qué falta por hacer por este año, porque ellos siguen insistiendo en que este año tiene que ser el referéndum revocatorio. Sí, bueno, fíjense, un principio como muy bien lo presentamos, son varias fases para solicitar el referéndum revocatorio, como ya tú bien lo indicaste, esa, la primera fase culminó cuando era la legitimación de la MUD, de la organización política la MUD para ser el solicitante. Tú sabes que eso se ha prestado incluso como para confusión porque cuando nosotros lo colocábamos un poco en las redes, la gente decía, bueno, pero ¿por qué van a legitimar la MUD si ya ellos están legitimados? No, una cosa es la organización política la MUD y otra cosa es que unos electores y electoras solicitaron a la organización la MUD para que fuera el mediador ante el Consejo Nacional Electoral. Entonces, ¿sabes? No, comienza el proceso, claro, comienza ese proceso de manipulación, ¿cómo es posible? ¿Cómo el CNE va a legitimar si ya está legitimado? ¿Qué? ¿Lo van a deslegitimar? Entonces, comienza ese juego de palabras, ese juego y colocar una matriz de opinión adversa a lo que realmente está haciendo el Consejo Nacional Electoral. Entonces, vino ese proceso que es allí donde exactamente ellos recogieron, ¿verdad? un porcentaje de esas firmas en las cuales creo que es importante resaltar el registro electoral fue elaborado con las firmas que ellos entregaron. Muy distinto a este proceso, a este proceso del 20%, que el registro electoral es el registro electoral que lleva el Consejo Nacional Electoral. Es decir, estamos hablando aproximadamente más de 19 millones de personas que van a estar en este proceso del 20%. Recordemos un poco que el 20% es la recolección de aproximadamente 4 millones de personas. Pero quiero, ¿por qué hago hincapié con el tema del registro? Porque el otro registro era hecho con los nombres entregados por ellos. En cambio, este registro del 20% es el registro donde aparece tú, Jordán, donde aparece María, donde aparece José y donde aparecen todos los venezolanos y venezolanas de este país para ese proceso. ¿Me entiendes? ¿Qué significa eso? Bueno, exactamente, entiendo que van a venir un proceso porque esto pudiéramos compararlo, pudiéramos compararlo, Jordán, prácticamente como un proceso electoral. estamos hablando de centros de recolección de manifestaciones, es decir, centros que son los centros de votaciones, pero en este momento es un centro de recolección. Y entonces, estamos hablando de un cronograma incluso parecido a un proceso electoral donde debe haber unas máquinas de votación y así sucede. Es muy complicado hacerlo este año, no me respondo ahorita, rectora, le recuerdo la etiqueta, patriotas para la calle, bueno, lo ha dicho la rectora, aquí se han presentado varios ataques a oficinas del CNE en todo el país y eso no es un invento de nadie, esas son evidencias históricas que están allí, ahí hay hombres y mujeres chavistas y no chavistas, como en todas las instituciones además. Entonces, ante ese tipo de llamados la etiqueta del chavismo es patriotas para la calle. Bueno, nosotros estamos hablando con la rectora Tania de Amel y por aquí ya hay varias preguntas, gente que está diciendo pregúntale a la rectora si es posible o no es posible este año, nos acababa de decir esto es casi que una mega elección, recordando aquel término, la cosa parece que no es tan sencilla, usted se quiere enterar de cómo es la cosa, a la vuelta de esta pausa lo devaluamos con la rectora Tania de Amelio en 3 y 2 saliendo del histórico estudio 3 de Venezuela de Televisión inventando cosas, hay que iluminar mejor este estudio. Pausa y ya venimos. Continúa en 3 y 2 Estamos en vivo, yo no sé Orlando Romero pero yo creo que está raspado. No sé, no sé. ¿Qué dice ahí el director? Estamos acá conversando con Tania de Amelio, amiga de la casa como siempre, en esta le explico, me están preguntando qué pasó con el estudio, estamos haciendo cambios de imagen, nuestro estudio principal es el estudio 4, el blanco que ustedes conocen desde hace 6, 7 años, de ahí sale el 75% de nuestra programación y para hacer este tipo de movimientos tuvimos que hacer esta maniobra. Quisimos hacer algo penumbroso pero se nos pasó un poquito la mano, ¿verdad? Se me haría un gerente de imagen, pero vamos a corregir ese tipo de cosas. Igual la conversa está muy buena, lectora, por acá le preguntan y yo me hacía eco de lo que dice la gente en redes sociales arroba enricidosbtv arroba bt de canal 8 si es posible o no que en base al cronograma electoral y a los procesos técnicos se dé o no la solicitud de la oposición de realizar un proceso electoral este año. Y también tener una pregunta pendiente acerca de una investigación que lleva adelante el Ministerio Público que había acordado solicitar información al Consejo Nacional Electoral. Esas dos preguntas para comenzar este tema. Perfecto, Jordán. Fíjate, hemos hecho mucho hincapié incluso en la declaración de la Presidenta. Exactamente la Presidenta presentó un cronograma que los invito a ver a la Nacional Electoral. Yo invito a todos los venezolanos y venezolanas que puedan ver el cronograma. Una vez que tú ves el proceso en el cronograma que incluso está publicado en el Consejo Nacional Electoral en su página te darás cuenta que faltan varios pasos la Presidenta incluso estábamos hablando y lo ratificado por la Rectora Socorro Hernández en sus declaraciones en estos días que la Junta deberá presentar ese proyecto entre el 14 y 16 de septiembre al Consejo Nacional Electoral. De allí surge una discusión como lo había mencionado el Consejo Nacional Electoral toma las decisiones en la según la propuesta que presenta la Junta y luego Jordán recordemos que viene todo un proceso la elaboración de las máquinas acabo de mencionar que se debe utilizar el registro electoral de la totalidad de los electores y electores inscritos en el Consejo Nacional Electoral es decir hay varios pasos técnicos logísticos que incluso también fueron reflejados en ese cronograma en una parte para que cualquier persona pudiera visualizar aún mejor cómo es el proceso y también creo que es importante bueno resaltar que incluso una vez que aprobado incluso ese 20% la norma habla que luego la celebración del referéndum revocatorio del mandato se llevará a cabo dentro de los 90 días continuos siguientes a su convocatoria este es el artículo 30 de la norma es decir bastante claro estamos hablando que hay un cronograma pero que aparte luego de este cronograma la continuación es el artículo 30 de la norma entonces yo yo invito a los venezolanos y venezolanas a ese sector que lamentándolo mucho le ha creído a a esas personas que lamentándolo mucho le han mentido a un sector de la población lo lamento mucho yo los invito a ver el cronograma del consejo nacional electoral y a ver ustedes mismos la norma para que no se dejen manipular por ese sector que lo que quiere es desestabilizar la información pública en la página del CNE es correcto usted entra en www.cna.2.be y aparece perfecto y la segunda pregunta que me hiciste muy oportuna Jordán es lo siguiente que nosotros administrativamente llevamos nuestro proceso con el cronograma pero evidentemente el ministerio público ha solicitado al consejo nacional electoral un informe uno relacionado a esos 10 millones 995 mil personas que muchos de ellos fueron al ministerio público para señalar y denunciar que fue una usurpación de identidad y por lo tanto fueron al ministerio público a de una manera u otra pues a solicitar su defensa por lo tanto el ministerio público solicita al consejo nacional electoral todo ese procedimiento en el cual nosotros en estos momentos estamos entrega al ministerio público de cada una de esas personas que han solicitado ante el ministerio público la usurpación de identidad y aparte de eso señalando en ese mismo proyecto recordemos que cuando ellos fueron el proceso fueron a validar la firma hubo un porcentaje incluso de personas donde quisieron votar por otro y se reflejó en el proceso ese informe en estos momentos entonces igualmente está en el ministerio público y bueno Jordán recordemos algo esa es otra instancia que no es la administrativa sino la vía jurisdiccional y la vía por supuesto el ministerio público haciendo todo su proceso investigación entonces creo que es importante pues saber que nosotros estamos en nuestro proceso administrativo y las otras instancias que le corresponda estarán haciendo las investigaciones pertinentes hechas por los solicitantes por los afectados entiendo que incluso vi en estos días una este una reseña que le hicieron a unos representantes que incluso están pidiendo este de que se ha investigado la utilización de sus los nombres de sus hijos menores de edad en ese proceso del 1% entonces bueno entiendo que ese proceso debe estar avanzando en el ministerio público para ir cerrando rectora hay informaciones que ligan el poder judicial con el poder electoral estaba revisando algunas sentencias del TCJ entiendo 60 partidos o más deben también revisar las nóminas de su militancia que información maneja acerca de eso vi muchas cosas muy confusas si si recordemos que cada 5 años cada periodo constitucional las organizaciones con fines políticos que no lograron el 1% en el proceso electoral la referencia es la asamblea nacional e incluso la jorga según la sentencia del TCJ aquellas organizaciones con fines políticos que no utilizaron su tarjeta en el proceso igualmente deben renovar sus nóminas es decir en estos momentos Venezuela tiene 67 organizaciones con fines políticos nacionales los cuales 62 organizaciones tienen que ir a un proceso de renovación nosotros iniciamos ese proceso Jordán y en estos momentos estamos a espera de unas decisiones del TCJ para continuar nuestro proceso de renovación pero son 62 organizaciones en Venezuela nacionales que deben recolectar su proceso porque eso es igualmente una militancia utilizando el sistema biométrico igualmente y con la prohibición que aprobó el TCJ de la doble militancia para cerrar una del Twitter que me parece interesante nos escribe acá bueno por acá dice Yandri Díaz hasta con fondo negro el programa es bueno imagen se salvó no es un fondo negro creamos Choco se ríe de imagen rectora por aquí le pregunta Ana Maruello Buenas tardes ¿qué data debe ser tomada para el 20% la del 14 de abril? No es el el segundo registro electoral que nosotros aprobamos en el Consejo Nacional Electoral que es aproximadamente 19 millones 476 mil aproximadamente Jordán no te tengo de verdad precisada eso pero es el el segundo registro aprobado en el Consejo Nacional Electoral este año todas las organizaciones políticas tienen claridad de eso por supuesto ninguna puede decir que no tiene eso no porque la misma norma lo señala cuál es el registro electoral que tú debes el abog que tú debes utilizar para ese 20% con eso yo me despido rectora gracias por participar además en este experimento que hicimos el día de hoy ¿qué le pareció? excelente me gusta excelente claro se vio muy bien el que se vio todo pillado pero no está bien gracias por venir gracias a ti Jordán y a tu equipo mil bendiciones para ustedes amén y gracias por además estar muy abierta a aclarar las dudas sobre un tema que definitivamente nos interesa a todos los venezolanos estrenó el estudio momentáneo de entregidos me preguntaban por aquí si es que Docier no va a salir más yo no he dicho eso el profesor Walter atravesó una operación en Cuba se está recuperando su estudio está ahí como desde hace 30 años ahí va a permanecer y lo estamos esperando acá con los brazos abiertos porque esta es la casa de Docier y de ese gran maestro que es Walter Martínez pero mientras los amos de casa están fuera los ratones hacemos fiesta y estamos organizando cosas interesantes para ustedes vamos a hacer una pausa a la vuelta tocamos nuestro segundo tema nuevamente agradeciendo a la rectora Tania Amelio por su participación en entregidos usted también puede seguir participando les recuerdo la etiqueta Patriotas para la calle las cuentas arroba entregidosbtv jrodriguezbtv y entregidosbtv en Instagram y en Twitter pausa y ya ven esta a la vuelta la vuelta y en Twitter